La Real Academia de la Lengua, la Wikipedia, dice que un simulacro es una acción que se realiza imitando a un suceso real para tomar medidas necesarias. Por lo tanto, lo forman dos partes ineludibles. En primer lugar, imitar una acción, en este caso unas pruebas físicas, y dos, tomar las medidas necesarias para mejorar esta acción. Si no realizas la segunda parte, la primera se queda coja. Si quieres saber cómo realizar un simulacro de pruebas físicas para potenciar tus resultados, ya sabes, estás en el lugar adecuado. Hola, ¿qué tal? Soy Antonio Ruiz de eFísicas.com y bienvenido o bienvenida a un nuevo vídeo sobre preparación para pruebas físicas. En el vídeo de hoy voy a hablarte de la importancia de los simulacros de pruebas físicas y cómo debes de realizarles para mejorar tus marcas. La idea de este vídeo no ha sido mía, ha sido de un suscriptor. Me la comunicó en Instagram. Te animo a que pongas aquí abajo, en los comentarios, cualquier idea, cualquier sugerencia para realizar un nuevo vídeo. Bien, un simulacro no se puede hacer de cualquier manera. No se puede improvisar. Te voy a presentar ahora el capo de los simulacros. El simulacro FETEN. Los simulacros deben de proporcionarte una experiencia lo más parecida, lo más similar a las propias pruebas y ayudarte a tomar decisiones tácticas correctas. Para ello, debes de llegar a él descansado. No entrenes duro los últimos dos o tres días. Y debes de intentar cumplir todos o en su defecto la mayoría de los puntos que te voy a presentar a continuación. Punto 1. Mismo número de pruebas. Orden y tiempo entre estas. La diferencia con un simple test es que este es solo una prueba y que además puedes realizarlo más habitualmente. En los simulacros haces todas las pruebas o al menos todas las pruebas que realizarás en un mismo día. Lo ideal es que hagas estas por el orden que las vas a realizar. Y además con unos descansos muy similares entre ellas. Dos ejemplos opuestos. Policía nacional por un lado o policía local y bomberos por otro. En la primera, el orden está claro. Circuito, prueba de barra y mil metros. Y además los descansos entre ellas son mínimos. El simulacro deberías de realizarlo igual. Pero claro, aquí hay un problema. Es posible que no dispongas de un suelo de parquete al lado de una pista de atletismo. Y si lo dispones, es perfecto. Personalmente te recomiendo que el circuito lo hagas en un suelo de parquete. Y no lo hagas en una pista, por ejemplo, de tartán. Posteriormente, trasládate a la pista de atletismo. La prueba de barra la realizarás en un lado o en otro donde te sea más fácil. Por lo que doy más importancia a simular la superficie que a simular los descansos. En el resto de opos suele haber descansos más o menos largos entre prueba y prueba. Intenta mantenerles para gestionar los descansos, la recuperación, el calentamiento y la alimentación entre cada una de ellas. Las pruebas explosivas, como saltos o lanzamientos, te recomiendo que lo hagas de 3 y 5 veces. Y haz una media de los intentos. Y en las cortas, como pruebas de velocidad hasta 200 metros o circuitos de agilidad, 2 o 3 veces. En las de máximo sufrimiento, como pueden ser las de resistencia a partir de 800 metros, natación, especialmente si prueba subacuática, subidas a torres de bomberos, suspensión de policía nacional... Debes de llegar a tus límites máximos para vivir ese sufrimiento, lo que te espera. Realiza el simulacro entre 4 o 5 meses hasta un mes antes. Más tiempo reduces la capacidad de reacción para tomar ciertas medidas y más lejos lo considero demasiado alejado. El horario debe ser muy similar al día de hoy de la prueba. Si las pruebas son por la mañana, haces simulacro por la mañana. Si es por la tarde, por la tarde. Lo ideal sería que lo hicieses en las mismas condiciones climatológicas, pero claro, eso sí que no lo puedes controlar. Punto 3. Lugar de celebración. Sería perfecto hacerlo en el mismo lugar. Pero claro, en muchos casos eso es imposible. Bien porque se hacen en otra localidad, alejada, o bien porque las instalaciones tienen el acceso restringido. Intenta, dentro de tus posibilidades, que sea lo más similar posible. La carrera en pista con tartán, el salto horizontal con foso, circuito de policía nacional con un parqué similar. Estoy publicando información muy interesante que te va a ayudar a preparar tus pruebas físicas. Haz clic aquí arriba en la I y en el icono de Instagram para verlo. Punto 4. Material, ropa y comida. Debes de probar en el simulacro todo el material que vas a utilizar en las pruebas. Zapatillas, calcetines, ropa en general, incluso útiles para el calentamiento, como por ejemplo bandas elásticas, para las pruebas de dominada, suspensión o trepa de cuerda. También debes de probar la última comida. Desayunos es por la mañana o comidas es por la tarde, para comprobar que no te crea ningún tipo de problema. Además de los snacks entre prueba y prueba, como barritas o bebidas energéticas, fruta... La idea es no dejar nada al azar y equivocarte en el simulacro, no el día de las pruebas. Punto 5. Calentamiento y mentalidad antes y entre pruebas. Hacer las pruebas caliente es fundamental para potenciar tu rendimiento. Debes de calentar antes y entre pruebas. Un simulacro es un momento ideal para probar cómo y cuándo hacerlo. La preparación mental es un aspecto fundamental, pero quizás el más olvidado para el día de las pruebas. El entrenamiento ya está hecho y no hay nada que puedas mejorar ese día, pero tu mente debe estar preparada para rendir al máximo. El simulacro vuelve a ser el momento perfecto para ponerlo en práctica. Si quieres saber cómo realizar visualizaciones o gestionar tus emociones en este día tan importante, haz clic aquí arriba y verás el vídeo donde un coach deportivo y de opositores nos lo cuenta. Punto 6. Grábate. Debes de intentar grabar todo el proceso. Por ejemplo, podrás hacer todas las correcciones técnicas necesarias y sabrás cuáles han sido los tiempos de paso en la prueba de resistencia sin tener que dar pendiente del reloj. En estas pruebas de carrera no solo interesa el tiempo final, sino los pasos intermedios. En pruebas entre 800 y 1500 metros, el primer paso de 200. Y en pruebas a partir de 2000 metros, el primer paso de 400. Lo aconsejable es hacer este primer 200 o 400 algo más rápido que la media, pero el resto intentar mantener una uniformidad. Bien, una vez realizado el simulacro, debes de ser crítico o crítica, analizar cuáles han sido tus fallos y poner medidas. Descubrir cuáles son las pruebas a las que tienes más margen de mejora y dedicarlas más tiempo. Conocer tus máximos, ya sea en número de repeticiones o en un tiempo determinado, para ajustar las cargas del entrenamiento. ¿Y sabes cuál es la mejor manera para gestionar toda esta información?